Mi nombre es Laura Torres, pertenezco al Barrio República. Tenemos varias manzanas donde estamos trabajando, colaborando por las necesidades que hay en nuestro barrio. Y uno de los logros que hemos tenido esta semana es el Centro de Alfabetización, también vamos a contar con apoyo escolar, también siempre alguna ayuda de los chicos de la universidad que hemos tenido, una colaboración importante. Hay muchos talleres que vamos a comenzar, como hacer folclore, gimnasia, fútbol, murga, todas esas cosas estamos tratando de incentivar a los jóvenes, a los niños y a los adultos. Sí, la intención era esa, compartir con los vecinos las necesidades. Y una de las necesidades siempre uno ve no solo lo económico, sino lo intelectual, la falta de leer, de mucha gente, de saber para aprender el día de mañana, poder aprender cosas nuevas. Ese fue siempre mi incentivo, mi ilusión de poder llegar a la gente con otras cosas, no solo a veces con un alimento, con una ropa, siempre algo más. Hola, mi nombre es Jimena, yo soy docente de la Facultad de Química de la Universidad Nacional de San Luis, y bueno, estamos con un grupo de docentes y estudiantes de nuestra facultad y de otras facultades, trabajando en un proyecto que trata acerca de la alfabetización a mayores de edad. Básicamente, digamos, hoy estamos comenzando este trabajo, es un trabajo en conjunto con todos los vecinos y bueno, la idea es que puedan surgir a partir de ahora grupos con los que se pueda trabajar a lo largo del año para eso, ¿no? Para que, digamos, todos los vecinos puedan saber leer y escribir y bueno, nosotros también, digamos, como integrantes de este grupo de trabajo, venir a nutrirnos y poder aprender de todas las cosas que ellos nos pueden brindar también, que quizás sean más de las que nosotros les podemos enseñar a ellos. La verdad que estamos muy contentos, estamos intentando hacer lo mejor posible y bueno, qué sé yo, o sea, la idea es esa, empezar a acercarnos un poco y nutrirnos y aprender, digamos, ellos y nosotros también. Mi nombre es Ana, yo soy profe de la Universidad Nacional de San Luis. Este año me incorporé a este proyecto en donde se busca enseñarles a leer y escribir a personas adultas mayores de 15 años que quieren hacerlo. Bueno, gracias a Laura que nos abrió las puertas de su casa, bueno, pudimos empezar en este punto y bueno, estamos muy contentos de poder hacerlo y aparte de, bueno, de enseñarles a leer y escribir, también estamos planeando hacer otras actividades como que las chicas empiecen a bailar, a hacer ejercicio. Tenemos planeado para las semanas siguientes hacer un taller con un circo que hemos invitado, que bueno, todavía no les he comentado a los chicos, pero eso lo vamos a hacer. Y bueno, tratar de hacer otras actividades y aprender de todo y tratar de dar nuestro apoyo a todos los chicos acá.